Música Queridos niños del Centro Histórico, ¿ya estamos listos para el Día de Muertos? Yo sí, y fíjense que es muy importante en la cocina porque es cuando preparamos muchísimas cosas. Como todavía no estamos en el mero día, no voy a preparar el pan de muerto, pero ya me traje mis ingredientes del Mercado de la Merced para poder hacer la calabaza en tacha. Aquí está mi calabaza, miren, conseguí una pequeña que me gustó mucho y también tengo aquí unos camotes y desde luego el tradicional piloncillo. Luego le voy a poner un poquito de canela para que huela delicioso y va a quedar maravilloso. Recuerden que en los altares de muertos se ponen muchísimas cosas, se ponen las calaveritas. Yo aquí tengo a un mariachi cantando, entonces si ustedes tienen algún abuelito que trabaje en Garibaldi y que sea mariachi, pues pueden ponerle su calaverita al abuelo. Y tengo también este pequeño altarcito donde tienen algunas frutas y sale también una jarra con chocolate caliente y el pancito y las imágenes religiosas y un buen tequila por si les gustaba la lipusa a nuestros muertos. Y desde luego la flor de cempasúchil que es aromática y bella. Y además ahorita ya las están vendiendo en macetas para que no se marchiten y las podamos tener por más tiempo vivas. Recuerden que hay que quedarse en casa, entonces hay que poner la ofrenda en la casa. No vamos a poder ir al panteón, no. Nos quedamos en casa y ahí hacemos nuestro trabajo de papel picado, ponemos las imágenes de las personas que ya murieron y que ya no están con nosotros y que todavía tenemos en el corazón, para así mantener viva esta tradición del Día de Muertos. Este va a ser un Día de Muertos especial y además tenemos que recordar a todas las personas que desafortunadamente murieron de esta enfermedad terrible del COVID. Soy el profe Rodrigo Llanes y nos vemos en la siguiente cápsula. Que estén muy bien y feliz Día de Muertos. ¡Gracias!